¡Hola, hola! Aquí venimos con otro nuevo video divertido, esperando que sea un agrado para ustedes, que les guste y necesitamos muchísimo apoyo, dijo. Así es, esperando que lo apoye, aquí saludándole Morena detrás de cámara, pues muchos saludos y bendiciones. Esperando pues que no les aburran nuestros contenidos, pues hay veces solo locuras hablamos, pero vamos a estar haciendo jueguecitos bonitos, divertidos. A mí el amor ya me está haciendo locas. Para que usted nos pueda ver y pueda compartir nuestros videos y muchos saludos y bendiciones para los que se han suscrito y nos miran y saludos y bendiciones para los que no los han hecho, pues esperando que se suscriban y compartan nuestros videos. Así es. Yo siempre les voy a estar mostrando a esta muchachona, miren. Así es que es. Miren qué guapo. Miren. Así es. Saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes, pues esperando muchísimos apoyos de ustedes, esperando que siempre vean los contenidos de nosotros y siempre vean, pues, porque es lo que más cuenta. Y siempre denla y toquen esa campana, no se les olvide, pues, porque aquí, acuerden que aquí, mira, todito rico. Así es. Así es. Riquísimo, dejo. Ay, sí, es riquísimo. Riquísimo, dejo. Y miren, y miren, pues, como me acaba de bañar y miren. Está bien bañadita, dice, miren, ahí les va a mostrar ella, miren. Ay, sí, miren. Su pelo colocho, dicen, porque esa mujer es colocha, miren. Ay, sí, yo soy colochísima. Es bien gatúbela. Y, y así. Es mi hija, porque mi hija es colocha también. Igualita, miren, ahí. Ay, sí. Son como un retrato. Y ya me está cayendo el tinte, miren. Ya me está cayendo el tinte, miren. Que me lo, me lo, medio me lo habían pintado. El de ella ya es amarillo, miren, pero se le, es, es bueno, color café, ¿verdad? Sí, claro. Así es. A mí me quedó color café, es porque una prima mía me lo pintó de café, no, porque mi pelo era bien amarillito, amarillito. Se le arruinó, dice, por el tinte. Entonces ahí quedó así. Y cada vez que me he hecho tinte me queda entre medio café, entre medio... Se arruina, se arruina este el pelo, hay veces. Ya me voy a caer. A caer. Se arruina, hay veces, el pelo, porque al echarse tinte. Y bueno, pues. Y aquí estamos en un palo de jocote. Así es. Va a buscar jocotillos ahí. Sí, voy a ver si hay jocote, porque a mí me encantan los jocotes. Quiero hacer con limoncito, con chilito, con aguay, échale de todo. Ay, de todo, qué rico. Si es posible, hasta mora ahí, revuelto. ¿Mora? Sí. Y chipilín no. Chipilín, si es posible. Ah, pues échale. Mira que queda delicioso. Usted nunca ha hecho. Bien, échale de todo, entonces. Hasta baja de jocote, le voy a echar. Vale. Échale de todo. Me voy a subir, ahí hay unos jocotes tan ricos. Se va a subir. Ay, sí. Voy a subir. No se vaya a somatar usted. No, pero si me somato va a ser una vez. ¿Eh? Si me somato va a ser una vez. ¿Crees? Sí. Si me llego a somatar, va a ser solo una vez. Luego le digo. Voy a ver si hay ojo cotillo bien delicioso. Va a ver si mira. Ah, sí. Y no se ven. Aquí voy a ver. Vamos a ver cómo es. Ahí vemos cómo va, cómo que es. Ay, Dios mío. No hay dónde ponerme. ¿Por qué? No hay dónde ponerme yo, porque solo es espina. Miren, ahí vemos entre los matorrales, Ayodana. Ay, así es. Bien delicioso. Ya se iba a quebrar la rama. ¿Ah? Ya se iba a quebrar la rama, Leo. Se iba a quebrar. Dios mío. Es que mire, pues. Lo que me hace es ser usted. Pero no alcanzo los ocotes tan hasta allá. Ah, miren. Tan alto. Sí. Como pueden ver, miren ahí están los ocotillos que viene queriendo alcanzar ella, pero no los alcanza. Ay, sí. No alcanzo. Están muy altos y más que se va a somatar, Dios. Ay, así es. Y como quedó entre... Y por lo que ven ustedes, que aquí quedé trabada. Miren, ahí la pueden ver, quedó trabada en las ramas, dice. Así es, vengan a un suscriptor y me vienen a ayudar, pues. Para que la vengan a destrabar, dice. Sí. Porque quedó retrabada. Miren. Esta mujer se avienta de un lado a otro, dice. Ah, es que es lo bueno, dijo, y es lo más rico, dice, que hay, dice. Ah, ¿le gusta? ¿Se le metió espina en el pie? No, se me metió tierra. Ah. Sí. Y así es, me molesta. Ajá. Sí. Y acuerda que uno que es bien delicado, dijo. Sí. Ay, no, si yo fuera delicada, a ver que fuera. Sí. No, ¿por qué? Pero, gracias a Dios, pues, yo soy una chica del campo, pues, que me gusta de todo. A todo terreno. Así es. Así es. Así es. Me gusta de todo terreno, pues. Mire, como hay espinas ahí, ve. Sí, aquí hay bastante, ve. Ajá. Todo esto es espina. ¿Ven? Sí. Todo esto, ve. Todo es espina. ¿Ven? Aquí está otro, ve. Ajá. Gran espinero. Sí. Por todos lados, ve. Aquí es por todos lados, pues. Así, mis amores bellos, pues, nosotros hacemos estos videos. Un propósito para poderles sacar una sonrisa bella a ustedes. Sí, para que vean que Johanna es a todo terreno, una chica del campo que ella les muestra, pues, cómo subirse a un palo. Así es. Aquí andábamos buscando jocote, pero los jocotes están arisco, porque están muy altos. Aquí tenemos unos, pueden ver, pero están tiernitos. Todavía. Así es, y cuando estén buenos, les vamos a demostrar que cómo crecen los jocotillos. Así es. Porque estos jocotes crecen, son grandecitos. Así es, y estos palos se cargan bastante. Así es, se cargan. Sí. Lo primero, cuando no tienen jocotes, les crecen las hojas. Ya cuando le van a salir jocotes, es porque ya no tienen hojas, están pelones los palos. Así es. Pero son bien riquísimos, pues. Dan unos jocotes tan ricos. Aquí tenemos este palo, el de los ácidos. Allá vemos otro, el de azucarón, el del final, el de azucarón. Así es. Todo riquísimo, y estos palos se cargan. Y yo soy la dulcita. Sí. Ella es la dulce, dicen. Yo soy la dulce y la sabrosa. Ajá. Cabal. Y se le enrolló un alambre en los pies. Cabal. Ya se lo quitó. Yo me fijo, dijo. Ajá. Así es. Y bueno, pues, mis amores bellos, pues. Así que, saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes. Y esperando que siempre los sigan apoyando, porque sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de ustedes, no lo vamos a poder lograr. Y queremos llegar hasta la meta que lo hemos propuesto, pues. Así es, porque nosotros aquí siempre les vamos a andar mostrando la belleza, la naturaleza del campo. Y la belleza soy yo. Sí. Ay. La hermosura que Dios ha creado. Ya que, ya que, directa yo, así. Sí. Y siempre con su bailadito usted. Ay, sí. Es que como lo mueve, lo bate, dijo. Muévalo, pues. Ahí le comentaba a un suscriptor donde dice, así como lo mueve, lo bate. Qué rico es el chocolate. Ay, así es. Qué rico. Como usted les muestra cómo lo mueve. Ay, qué rico, hijo. Así es, mis amores bellos, pues, siempre saludándolos aquí, pues, si quieren un saludo de parte mía, parte de morena, usted solo comente ahí, pues, y nosotros se lo damos. Como, o si tiene un juego, un reto, se lo, se lo hacemos. Con mucho gusto. Así es, con mucho cariño. Y mire yo aquí, siempre viendo de estas florcitas hermosas, miren, de la famosa campanilla. Sí. Que se enrollen todos los palos, Dios. Ay, a mí se me enrollaran, que sea, en el cuello, para que me vieran bonito. Venga, pues. No, no, las flores, no sean ingratas. Ah, las flores que yo escuché más. No, las flores. Yo para que las vean bien bonitas. No, o sea, se me enrollaran en el cuello, a mí me encantan las flores. Ay, no, es que sí me gusta verlas. Mira allá cómo se mira, allá se mira súper lindo, miren. Sí, bien hermoso. Sí. Ya toda raquítica, pero ahí va. Sí, no, pero es mire bonito, porque así no, así tienen comida los animales. Así es. Porque puede que, para los que tienen conejos necesitan campanilla. Así es. Y cualquier vaca, cualquier animal, pues, siempre comen desde el monte. Y sí. Bueno, pues, mis amores bellos, pues, yo los amo, los quiero. Y siempre, pues, necesitamos mucho apoyo de ustedes. Así es, esperando que no se aburran de nuestros contenidos, pues. Nosotros lo hacemos con el propósito de andar en el campo, andar en los ríos, andar en los montes, laderas y todo. Con tal de sacarle una sonrisa, dicen. Yo como, yo como, este, no tengo cola. Se va a amarrar la pita. Así es que saludos y bendiciones. Así que, lo vemos en el otro próximo video. Chao. Chao.